Se busca la actriz Claudia Islas. Si alguien ha visto a la actriz Claudia Islas, contáctenos vía Facebook, ya que aseguran que ella es la persona que falsamente acusó de robo a Juan Gabriel, por lo que el cantante estuvo en la cárcel a comienzo de los 70. Todo esto se ha dado a conocer semanas después de que María Sorté desmintiera haber sido ella la que mandó a Juanga a prisión. Supuestamente. Supuestamente, Jorjito, pero es que esto está muy bueno, porque miren, les cuento. Anda por ahí rondando un audio en donde este señor Plasencio, ¿ustedes se acuerdan del músico que demandó a Juan Gabriel hace tiempo, que tocaba con él por muchos años, esposo de Carmen Salinas? Bueno, pues resulta que filtran una grabación en donde él está diciendo que el propio Juan Gabriel le contó quién había sido esta actriz, y es precisamente la señora Claudia Islas. A mí me parece triste. Claudia Islas, la última novela que hizo, fue aquí en Miami, yo la conocí. Fue en el 2004, la novela Ángel Rebelde, escrita por Alberto Gómez, y desde allí, ella comenzó a sufrir problemas muy serios de salud, particularmente olvidaba muchas cosas, dicen que tiene demencia senil, y me parece muy triste que la estén involucrando en esto, cuando Juan Gabriel nunca mencionó su nombre, ni en la película que hizo, ni en esta serie, y no esté ella en sus facultades para poderse defender y dar su versión. Todo el mundo la está buscando y nadie la encuentra, por cierto. No importa, sea Claudia Islas, sea quien sea, mira, gracias por haber hecho de Juan Gabriel, el hombre que hoy vamos a recordar como la leyenda más grande de México, del mundo, porque ¿sabes qué? de eso que vivió, porque aquí lo dijimos, aquí lo comentamos, de eso que vivió, nació de Alberto, nació Juan Gabriel, Claudia, si eres tú, grítalo, si es quien sea, que lo griten, pero él nunca lo dijo. Él fue muy discreto con eso, entonces, por algo será. Le llamamos parándola, porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor, y hazle click a ese botón, que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal, y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro, y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, o sea, ya te oí, ¿qué andas diciendo? Es que, no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo.